Creo que cualquier palabra, cualquier frase me iba a quedar corta para rendir homenaje a don Tomás. Así que decidí hacerlo con sus propias palabras y me atreví a musicalizar uno de sus poemas. El poema se llama Ya no. Y entonces, con sus palabras y con mis notas, va mi admiración al comandante y al poeta. Has bebido sombra cuando los labios están secos Has metido las manos entre las rodillas cuando las hojas oscuras tiemblan Es preciso conocer el frío para amar el calor Y la compañía es una opción Cuando la soledad nos golpea con su martillo negro Yo estaré solo cuanto sea necesario Pero ya no tanto